Lo bueno de las mujeres es que sois imprevisibles. Os puede gustar un tío aunque contenga todos los defectos físicos posibles. En cambio, los tíos somos mucho más primarios. Los dejamos llevar más por la vista. Yo sería incapaz de acostarme con alguien que me repugnara físicamente. ¿Por qué no? Yo he tratado de acostarme con un montón de mujeres que me repugnaban mentalmente. No veo por qué hay que marginar a nadie por su físico o su cerebro. A ti, María, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de un hombre? Que yo le guste a él. Vaya, creo que tienes posibilidades. Esta conversación es apasionante, pero tengo que irme. ¿Vendrás a nuestra fiesta de noche vieja, no? Ah, eso es la fiesta. Tienes que venir. Bueno, no lo sé. Venga, vamos, tienes que venir. Él no está invitada más especial. Como se podría decir que sin ti no hay fiesta. Tampoco será para tanto. Esperamos, ¿eh? No puedes fallarnos. Ya veremos. Como tú dices, las mujeres somos imprevisibles. Hasta luego. No va a venir. Creo que nos detesta. Y no me extrañas, ¿he echado a perder toda mi conversación? Vendrá. ¿Y tú qué sabes de mujeres? Puede que te hayas acostado con muchas, pero precisamente por eso no te has dedicado tanto tiempo a estudiarlas como yo.